Para cobijar a los sectores más vulnerables en esta temporada invernal, el DIF municipal puso en marcha una campaña de donaciones de diversos aditamentos como cobijas, chamarras, juguetes, zapatos, entre otros artículos. Este esfuerzo inició el 1 de diciembre y el último día para realizar aportaciones es el 18 de diciembre. Hay que compartir con los que menos tienen, los que podamos ayudar a que familias de Aguascalientes, niños y nuestros adultos mayores puedan tener un invierno abrigado y nuestros niños una Navidad y en estas fechas con mucha alegría. Este tipo de proyectos tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de quienes requieren, del apoyo, solidaridad y generosidad de la población en general, de tal forma que cualquier donativo será de suma importancia para este fin. Este sí pedirles que sean juguetos prácticos, que no utilicen pilas porque al final llega a cierta población, a ciertos niños que realmente quieren abrir el juguete y que cambiarles una sonrisa y que tengan ese espíritu navideño. Las aportaciones pueden realizarse de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del DIF municipal o en las 16 delegaciones municipales, así como en la estación de bomberos y protección civil, las 24 horas del día y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el DIF municipal y de 4 de la tarde a 8 de la noche en la plaza principal. Que queremos también que nuestros abuelitos estén tranquilos y bien cobijados. En estas fechas de invierno hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Yo creo que ahorita con esa esperanza que ellos irradian, que nos transmiten a diario, después de vivir una pandemia que realmente ellos fueron unos guerreros y que se mantuvieron en lucha. Hay que decir que todo lo recolectado será entregado en los hogares más necesitados durante una gira que tendrá lugar del 19 de diciembre al 23 de diciembre. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiero Noticias.